¿Te gustaría tener un equipo como el mío? Entra en TheFoodShot.com y encontrarás los mejores precios en monedas Monedas disponibles tanto de PS3 como de Xbox como de PC TheFoodShot.com, os lo dejo en la descripción Hola, buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más y como veis hoy os traigo la segunda parte del especial 5.000 suscriptores, como estáis viendo es un sorteo de 100.000 monedas Que esta vez sí que va a ser para Playstation y para Xbox O sea que podré participar todos, excepto los de PC Que monedas de PC no tengo manera de conseguir Y nada, os voy a decir los requisitos que vamos a necesitar Para participar en el sorteo Lo primero y el más importante es estar suscritos a mi canal Obviamente, el segundo requisito será seguirme en Twitter Que os lo dejaré en la descripción en mi Twitter para que me sigáis Y el tercero será dejar una felicitación navideña En los comentarios o en el Twitter Y las dos más originales o más graciosas Serán las que se lleven las monedas Serán dos premios de 50.000 monedas Y nada, que mucha suerte a todos Que muchas gracias otra vez por los 5.000 suscriptores Y nada, like si os ha gustado, suscribiros al canal para nuevos videos Sígueme en Twitter Y nos vemos en el próximo video Adiós